Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Sí, señores, buenos días. En este 5 de octubre, buenos días, los saludamos con mucho cariño. En esto que es Notichet, acompañado de mi equipazo. No, me equipazo traigo ahorita, vale. Equipazo, equipazo. Lo dice sarcásticamente. No, 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 no te sientes competente o qué. Sí, pero es que a veces dice cosas sarcásticas, sí, sí. Me emociono y luego ya no me da el avionazo. No, me acompaña Giselle Bravo, señores. Presente, señor. Tienen amanecitos de los que estás tirando. Ay, sí, don Chedez, es que como que necesito que me truenen los huesitos. No, pues, ¿cómo no? A ver, Jal, se ocupan piones para que le truenen los huesos a la Giselle. 8, 18, 5, 20, 10, 55. Ya en este momento. Me acompaña también cada día con la barba más negra el chino. Ya saben. ¿Cómo va el tratamiento del pelo chino? Pregunta la gente. Oh, pues, nada, señores, todavía nada. No se nota nada. No, pues, esto va a decir... ¿Te ve más negro? ¿Te lo pintaste? No. No. Dicen que va como en tres meses se alcanza de ver. Bueno, pues, a ver, ¿qué va? ¿Ahorita te lo vas a dejar crecer, entonces? No. ¿No? No me corta el pelo. Yo tengo bien largo, ¿va? ¿Eres tú, Paco Palencia? Perdón. Si eres tú, Paco Palencia, ¿eres tú, Teo González? Hijo, no te conocía, sí. Bienvenidos a Notiché en los controles, la chica Ferrari. Buenos días. Buenos días, hija. ¿Todo bien contigo? Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Los Deportes con Tito Padilla, Espectáculos, José y García Solís. ¡Oye, Notiché! La noticia que le está dando la vuelta al mundo, ¿qué pasa con las víctimas de abuso sexual que se reportaron en Francia? Más de 300 mil. ¿300 mil? Sí, señor, efectivamente. 300 mil, más de 300 mil. Es un caos, un caos. También. Esa es la que iba a decir yo. Esa es la que ibas a decir tú. Bueno, está bien. ¡También! Ya salió una mujer de 37 años, se llama Frances Haugen y denuncia a Facebook, trabajó ahí y dice que es una porquería. Le tengo los detalles. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ella trabajaba para Facebook y ahorita ya sacó ella los trapitos sucios de Facebook y precisamente hoy va al Senado a comparecer. Dice que Facebook es una basura. Ahorita les cuento los detalles, ¿por qué? ¿No está la ardida la güey porque la corrieron? Ah, pues, quién sabe, vale, pero, pues, al rato sí los veo, al rato que los corren yo hablando de mí allá. Es como, no, no es lo que ustedes creen. Ya lo vi allá el chino, ya lo vi allá, se va a aventar un terriblazo allá. ¿Un terriblazo? Un terriblazo allá se va a aventar el chino. ¡Espentáculos! Zahí García Solís, desde, ¿dónde anda? Guadalajara, Jalisco. ¿Sí, Guadalajara? Le tengo los teasers, don Cheto. Canelo Álvarez fue quien intervino para que J Balvin y Residente hablaran, pero el papá de J Balvin hizo un live burlándose de Residente. Además, Shakira la libró y no irá a la cárcel, por supuesto, a vación de impuestos en España. Y también, luego de rumores, Edén Muñoz desmiente la salida de Calibre 50. Oh, porque se hablaba que ya se había salido. Ya, pero no. Yo sí veo que se va a ir a salir, ¿eh? Pues no, de hecho, ayer dijo que ya iban en tour. De hecho, lo tiene eso perfecto. Bueno, pero algo, yo siento que sí va a cuitear. ¿Cómo que era que sí? ¿Te cree? El de despedida. Ay, no sea así. Pero bienvenidos a Noticias, señores. Empezamos con esta noticia. No, hombre, pues le digo que está dando la vuelta al mundo esta noticia. 330 mil menores de edad habrían sido víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica Francesa. Sí, señores, estamos hablando en los últimos 70 años. Esto es más o menos el estimado que tienen ellos, que tienen los que hicieron este reporte, que se publicó el día de hoy. Sí, pero desde ayer se hablaba de esta noticia, aunque ayer se hablaba solamente de otra cantidad, mucho menor. Se hablaba de 200 mil. Ahora se está hablando de 330 mil menores. En 70 años, esto en Francia, señores, fíjense nomás. La cifra incluye las agresiones cometidas por unos 3 mil sacerdotes y otras más personas relacionadas de alguna manera con la Iglesia. Uno de los delitos de las autoridades católicas cubrieron durante años de forma sistemática. Desde hace 70 años la Iglesia ha dicho, no, pues que esto no se sepa. No, pues haya la sorda, haya la sorda. Y este informe habla de cómo se llegaron a enterar de lo que sucedió en los últimos 70 años. El presidente de la conferencia episcopal francesa pidió perdón a las víctimas. El grupo se va a reunir el día de hoy para discutir los pasos a seguir. La comisión estaba diciéndole a la Iglesia que tomara acciones firmes, denunciando las faltas y el silencio. Pero también pidió al Estado francés que ayude a compensar a las víctimas, especialmente en los casos que ya se sabe y que sí sucedieron. Confirmados. Bien, porque estos 300, 330 mil, pues es más o menos un estimado. No es que tenga 330 mil personas ahí que están diciendo, sí, yo fui, aunque puede haber hasta más. Ay, usted cree, don Ceto. Pero como quiera que sea, se habla que al menos el 80% de las víctimas eran varones. No. Sí, eran varones. Consecuencias, las consecuencias son muy graves. Estamos hablando de alrededor de 60, el 80% de los hombres y mujeres fueron abusados sexualmente, que tienen problemas ahorita todavía, a estas alturas, algunos de ellos, en su vida sentimental o en su vida sexual. No, pues. Esta publicación de 2,500 páginas, de la cual se fue la presentada, se produce cuando la iglesia en Francia, como ocurre en otros países, busca enfrentar estos vergonzosos secretos ocultos durante muchos años. Algunas de las víctimas aplaudieron este informe, pero dicen que debió haber llegado mucho antes, 330 mil víctimas de abuso en 70 años por la iglesia francesa. No manches, qué asco que hayan hecho eso. ¿Sabe qué? Porque yo he visto como que el catolicismo está en supermomento, no está bajando, ya no es. Es que sucedió, está en un cambio grande. En cambio, sí. En un cambio grande, porque por un lado dices tú, oye, pues qué mal rollo que se supo todo esto, ¿no? Pero por otro lado es, pero ya se supo. Estaba hablando de ya 70 años. Ya. Muchos de estos, de esos, de esos, probablemente de esas víctimas no viven ya. O sea, sí es cierto, ¿verdad? Ahorita que lo pone. Sí, 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 claro. Entonces, al menos ya se está sabiendo, ¿no? Se hablaba de una revolución en el catolicismo con la llegada del Papa Argentino. A lo mejor esto es parte de, ¿no? Dejar que se hacen cambios, tantas cosas. ¿Qué son? Es que son. Pero aquí ya estamos hablando de la orientación sexual, don Chito, porque si son hombres que estaban abusando a niños, o sea, ya ni siquiera es porque hay dejar que se casen, o sea, estás hablando de que ya estaban. Sí, sí, sí. Era eso, te estamos entrando a otro tema. Ay, no sé, me hace monstruoso eso. No, 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 y aparte debemos de no buscar respuestas fáciles a cosas tan grandes. Claro. No se puede. Como quiera que sea, adelante, si no. No, tú mejor Giselle. Como quiera. Es que la tuya necesita más tiempo, hijo, porque ni siquiera tú te entendiste. Es que es difícil. Sí. No, hombre, no está tan difícil. La mía está más cortita, déjame terminar. La caída de una aeronave procedente de Estados Unidos fue reportada en el municipio de Vallecillo, don Chito, en el estado fronterizo de Nuevo León, en México, lo que dejó a sus dos ocupantes lesionados, una jovencita de 26 años y un hombre de 33. Esto, lo que está llamando la atención, don Chito, es de que dos personas perdieron la vida calcinadas, una cubana de 26 años y un brasileño de 33 años también, pero residentes de Estados Unidos. Los primeros reportes del avión en el que viajaban las dos personas, se supone que es un Beechcraft 55, varón. ¿Usted sabe de aviones? No, no, no sé de aviones, hija. No, pues yo cuando, güey, yo en día agarro. Bueno, dice que los rescatistas de protección civil de Sabinas Hidalgo y del Vallecillo se aproximaban al lugar del percance, pues la avioneta quedó completamente calcinada, don Chito, y pues bueno, se hicieron estos reportes, las imágenes se hicieron viral. Después de verificar con el aeropuerto del norte, se confirmó que esta aeronave era procedente de Lancaster, Texas, y no había llegado. No, pero está raro una brasileña, un brasileño y una, ¿cómo se dice? Un brasileño y una cubana, ¿qué andarían haciendo para allá? Ahí está como que rara la cosa, ¿no? Ay, Ali, tú. Pues probablemente va a salir más información sobre eso, pero sí se me hizo así como raro que procedente de Texas y que iban a Nuevo León y una cubana y un brasileño. Me parece chiste, una cubana, un brasileño, me parece chiste, pero no. Ya sé. Nada de chiste. Al regresar, la gran noticia del chino y la mujer que trabajaba en Facebook y está soltando la sopa, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles son las cosas que sucedían mientras ella trabajó en esa empresa? Que por cierto, ella se cayó al regresar. Pongan mucha atención a la noticia del chino, que es la noticia principal de esta mañana. Adelante. Así es, señor. Vamos a hablar de la ex empleada de Facebook. La ex empleada de Facebook, cuyas filtraciones provocaron uno de los escrutinios más intensos en la historia de la compañía, ya salió su nombre, no lo querían decir. Se llama Frances Haugen. Ella trabajó para grandes compañías como Google, la Pinetes, Yelp y también para Facebook. Dice que a sus 37 años unió a Facebook en el 2019 para trabajar en la integridad cívica, incluidos temas relacionados con la democracia y la desinformación que supuestamente ocurría en Facebook. El problema era tan grande que a mí y a mi equipo nos contrataron para tratar de ayudar a la compañía y que fuera una compañía más creíble. Sin embargo, en estos dos años ha visto a un cochinero en Facebook. Permitió a la plataforma que se ayudara a organizar incluso el motín del 6 de enero en el Capitolio en Estados Unidos. Facebook ayudó a ese problema. Ayudó a ese hijalín. Sí, por eso es que dice ella, no, pero ahorita andamos. Dice, además también, durante los dos años que trabajé ahí, Facebook no estaba tan comprometido con garantizar que sus productos promovieran bien al público. Incluso toda nuestra información la han vendido a todo el mundo. También lo que vi en Facebook es que habían conflictos de intereses entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para la empresa. Y obviamente Facebook se optó por optimizar sus propios intereses y cómo ganar más dinero. O sea, le viene valiendo lo que sus usuarios o la gente que está registrada. Ah, pues obvio. Pero, pues obvio, mes. Cualquier empresa. Pues claro. Cualquier empresa hace eso. Come on. Exacto. Bueno, ahora ella testificará precisamente hoy martes ante una subcomisión del Senado en Estados Unidos y va a presentar ocho demandas en contra de la compañía Facebook. Sí. Quién sabe y gane, porque los de Facebook están súper... Claro. ¿Sabe qué? Dice que ocultaron mucho, por ejemplo, que Instagram tiene muchos problemas con las niñas y que eso lo ha ocultado Instagram. ¿Con las qué? Con jovencitas, con niñas. No sé si hagan problemas de depresión, acoso, bullying. Ya. Y que todo eso no lo sacan a la luz pública. ¿Crees que lo van a sacar si ese es un negociazo? Bueno, pues vamos a ver. No, hombre, vale. ¿Qué crees que es de...? No, se sigue hablando de las redes sociales y las cosas. ¿Qué te traen el entretenimiento que te pueden traer la distracción? Pero hay un mundo allí oculto. Más allá, don Che. Hay mucha página falsa en las redes sociales, por ejemplo. Entonces, claro. Pero como dice ella. Dice el segundo andá, ella está hablando con un ruso allá. Turco, turco. De allá de iraní. Con un turco allá, un turco. ¿Y cuál es? Un vato aquí de... Aquí en Corto. De Compton. Es un vato aquí del pali. Según ella es un turco allá que le ponen fotos de otro vato de otra cuenta. Y se roban fotos de otra cuenta y así te traen loca. Pero bien como... Pero quiero o no, ¿cómo influyen las redes sociales, incluso en las elecciones? Por eso ustedes pidan, chachas. Y tú también, chino. Yo qué, a ver. Cuando tú tengas tu chance... Cuando tú dices una cuenta, tú dices, mándame un videillito. No, sí le hice... Que seas tú. Que seas tú. Porque Ferrari, te tengo una mala noticia. Sí, amiga. Es ese vato turco que según con el que tú hablas, se me asque, no es, hija. No me diga eso. Se me asque. Piden un video. Piden un video. Se me asque en el Potosí, vive en Texas, yo no sé, vale. Piden un video que diga, hello, my love, it's me, así. Sí, liga, Ferrari sí soy yo y con un video así, ni moque, ni moque no sea. Yo he aplicado esto y ¿sabe qué me dijeron? Ay, no sirve el micrófono de mi teléfono. Se reconoció la chapuza. Le dice, no le digo. A ver, Giselle, era ese griego con el que estás hablando. Griego. Soy yo. No, vale. Vive el lombi. Es un viejito. No, truches allí, compas, ¿por qué? Claro, pero ¿sabe qué? Creo que ya ahora te hacen tonto si tú quieres, porque hay muchas maneras para comprobar. Y ya, por ejemplo, en Instagram, que ya tienes manera de hacer como tipo FaceTime, ya no puedes hacerla tan fácil. No, vea. No, ya. Pero. Antes sí, sí te catfishaba el machín. Antes que sí cae, ¿cómo no? Hemos mandado fotos. No, manden fotos. Hasta que no le manden ese videíto, ¿no? Ay, qué raro. Ay, estupidísima. Primero es FaceTime con esa persona, y luego ya pides más fotos. Sí, primero FaceTime, ¿y cómo estás? Ay, ay, ando sin maquillaje, y ay, no importa. O sea, que se vea que sí es él, y ya después pasan a lo que sea, al siguiente nivel, o no sé cuál sea el siguiente nivel. Pero no sueltes todavía fotos de volada. Chule. No sabemos con qué estás hablando, y al rato van a andar ahí repapaloteando por las redes sociales, las fotos de la chica Ferrari, y ¿qué? Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Sí, no te dejes chamaquear, bebé. Tú traes muy, caes muy pronto. Tú ves nomás barbón, turco y... Ay, caigo, caigo de volada. Caigo, señor. Sí, estás igual que la Giselle. No, qué güey. Está nomás, ve, también, ve, ve, narizón italiano y cae. Ay, está, narizón italiano y cae. Ay, está, narizón italiano y cae. Está igual que el chino. Igual que el chino también. Ve, va tu griego y cae. No, no era griego. Me dijo que era árabe. No, tengan cuidado, chavos. Regresamos con Tito Padilla, otro que está en caí. Los deportes, ¿qué tenemos al regresar, Tito? A ver, ¿es barrancheto? ¿Le gustaría tener mundial cada dos años? Bueno, pues la gente está considerando todo esto. También, también, allá arrancan los Juegos de Comodín, de el béisbol y la selección entrenando a fondo, ya con el Olímpico Gémenes, todo esto en los deportes para todos los que iban para Primera División pero se les fregó la rodilla los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al Aire ¡Deportes Tito Padilla! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que se encuentre Don Cheto, una pues varios de la FIFA incluido principalmente Infantino que es el presidente están mirando la posibilidad de llevar a cabo el mundial cada dos años en vez de cada cuatro años muchos están diciendo y es la única y mera verdad que todo esto es económico porque todo lo que la FIFA recauda sí, es por ya sea por publicidad por venta de entradas porque genera absolutamente bueno y también derechos de televisión tan solo en Rusia dos mil dieciocho Don Cheto cuatro mil seis no cuatro punto seis mil millones de dólares fue lo que se llevó la FIFA libre o sea de lo que haya sido esos cuatro punto seis mil millones de dólares se los llevó y bueno pues ahora están diciendo que bueno están mirando que es posible que sería más amplio que reducirían algunas cosas para quitar algunos eventos o algunas copas que se han hecho porque está saturado pero oye está saturado el fútbol y quieren meter cada dos años el mundial cada dos años la Copa América y la Eurocopa que sean en año impar o sea le van a dar en toda su mandarín engajos Don Cheto al que es el oro el huevo de oro de esto que es el futbolista Don Cheto no están pensando absolutamente en nada los de pantalón largo y lo único que quieren es recaudar dinero Don Cheto ¿qué le parece? Padilla no puedes tú exigir eso a los futbolistas no se puede la FIFA no está viendo por los futbolistas como que cada dos años si de por sí ahorita ahorita a día de hoy el futbolista profesional está sobre trabajado compa sí de con cien por ciento estás de acuerdo no estoy de acuerdo si no estoy de acuerdo lo discutimos pero para mí el futbolista profesional está sobre trabajado oye no hay que hay unas copas que yo la verdad yo pierdo yo me pierdo y ya es demasiado en México y no sé cuántas copas hay están jugando una aquí luego otra acá y luego otra aquí no sabía dónde huella equipos contra primera A y luego contra los de Estados Unidos y luego que y las que se van acumulando no están muy trabajando la Copa la Copa la Copa la Copa el que se hace ya interno con los los de ascenso como hizo el chino y más la liga o sea aparte de todo igualmente en Europa cada cada país España Italia Alemania Inglaterra pues tienen sus sus copas la Copa del Rey la Copa la Supercopa de España la la Liga la Champions la Eurocopa la Eurocopa de Naciones o sea está súper pero súper sobre trabajado y en este momento pues deberían de poner un alto en todo lo que leía el artículo Don Cheto en todo y le estoy hablando de de cuatro de casi dos párrafos de línea no miré en ninguno miré o leí que tomara de en cuenta al jugador que estamos tomando en cuenta a los de Arabia los de Europa los de Conmebol pero en ninguno ninguno he mirado que dicen vamos a sentarnos con el jugador y platicaremos en ninguna lógico y yo pienso que él es el mero mero chicho de este circo llamado fútbol Don Cheto ahora Tito Padilla como espectador va a caer mucho también la cantidad de personas en el estadio ya no van a poder ir a cuál partido van a cuál al ver a su equipo Dondi ya no va a haber tanto que no no se puede si la gente que va al mundial vale ahí anda una persona que va al mundial cuatro años tiene cuatro años para guardar su ferecita para el mundial nadie dice de un día para otro deje ir al mundial creo que mañana empieza nadie dice eso es lo que también dos años de donde güey ni que costara mil dólares que dijeras los agarró de volada en una quincena no aparte es viaje es ir y vuelta un viaje es hoteles es comida o sea en encierro no únicamente como dijo Don Cheto no únicamente el puro boletito llegué y ya me reno encierra todo no vas por un partido mínimo unos dos o tres partidos y es de que en cuatro años logras juntar pero todo hospedaje y todo lo que lo que siguen que imaginas es bastante dinero para cuatro años Tit Padilla platícame de la selección mexicana que Andestres ya está entrenando de bien a bien Don Cheto ya está entrenando debemos recordar dije de chino que esto es para los partidos de México Canadá México Honduras y El Salvador que será El Salvador contra México en este octubre 10 octubre 7 octubre 13 así es de que ya está entrenando todos absolutamente todas las cámaras están mirando al señor Olímpico Jiménez que dicen muchos ya está bien de la cabeza y mejor de los pies ya está bien los doctores ya lo revisaron está entrenando al nivel no le pusieron ningún ejercicio especial están en el nivel de sus compañeros a la par de sus compañeros así es de que ojalá Don Cheto que ya miremos ya lo miramos en Inglaterra ya metió gol ya va por ahí el Chucky Lozano está igual ya se recuperó ya está mejor ya también metió gol ahí vamos ya poco a poquito recuperando lo que nos hace falta en la selección sinceramente Don Cheto el gol el gol para quien más hablamos el gol eso es cierto Tito Padilla ¿con qué cierras Agapito? el día de hoy arrancan los juegos de Comodín del Béisbol Don Cheto hoy los Yankees se medirán a las medias rojas a las 5 de la tarde todo esto ¿por qué? porque los espera los mantarrayas de Tampa Bay el que gane de los Yankees y de las medias rojas se medirá a Tampa Bay y del otro lado el día de mañana San Luis se medirá a los Dodgers que los está esperando los gigantes de San Francisco así está en este duelo de Comodines hoy y mañana para poder arrancar el clásico el clásico de octubre y llegar los Giants exacto acá en Los Ángeles estamos soñando con el duelo con una final de la serie mundial de los Dodgers contra los con Nueva York con Yankees con Yankees es la final ya la serie mundial bueno gracias Padilla me acuerdo cuando eras eras pobre y dices los Giants ya no quieres los Giants los Giants los Giants un abrazo Tito Padilla a tus redes sociales cuáles son mi querido Giants Tito Padilla 7-4 todos juntos un espacio Tito Padilla Deportes en Facebook y Instagram también en Twitter bastante información deportiva yo me voy me borro mes uno me desaparezco quien dijo Fuga Deportes Tito Padilla a regresar espectáculos ahí si estás no estás no estás al regresar al regresar al regresar Canelo Álvarez fue quien intervino para que J Balvin y Residente hablaran también Shakira la libró y no era la cárcel también los rumores de Edén Muñoz desmiente la salida de Calibre 50 al regresar Don Cheto al aire ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García Señores vamos a los de espectáculos José García Solís ¿Cómo estamos? ¿Ijín? Don Cheto muy buenos días la gente que nos escucha el día de hoy en Estados Unidos y ahora sí que donde quiera que se encuentre yo estoy en Guadalajara Jalisco y bueno pues el día de hoy esta mañana mucha información de los espectáculos miércoles de colgar la asesina en el tendedero ¿Cómo estás señor? Muy bien ¿Cómo te viste en la película? Platícanos Ay señor no sabe qué bonito la verdad es que estoy emocionadísimo la película fue súper bien recibida la gente aplaudió al terminar la gala tuvimos como padrino a Paquita Salas a Bryce ese un gran actor español Don Cheto y bueno la verdad es que la pasamos súper bien me emocioné muchísimo y la verdad es que la tienen que ver yo los voy a invitar a ustedes para que vayan a la premier de Los Ángeles pero va a haber muchas más donde mucha gente va a poder ir Ay tan chulo hijo te miraban muy guapo ahí con tu Juan se miraba guapo te miraba guapísimo y cae a ti no la neta con ese floreado que trae galleta muy bonito incluso acabo de subir una encuesta en mis redes sociales chequenlo el chino al aire ¿quién se vio mejor? la camelina tú sabes hijo que ni gas tu saliva en alegar de moda con un vato que ¿quién te vistió para no ir con él? ahí vamos a los espectáculos no caigas ahí no caigas señor vamos a empezar con Canelo Álvarez quien intervino para que J Balvin y Residente hablaran en esta pelea que ya lleva ahora sí que varios días desde la semana pasada y bueno él fue quien incitó a J Balvin a hablarle a Residente al parecer Canelo Álvarez es amigo de los dos él fue el mediador a pesar de que ya tenían el teléfono uno de otro él le pidió a Residente que hablara con J Balvin la situación la situación y lo más complicado de las cosas y ayer lo platicábamos cuando pusimos el audio se reveló que justamente lo que hizo tronar a Residente es que el papá de J Balvin subió un video después de que ya habían platicado entre los dos y que Canelo había intervenido donde el papá de J Balvin se estaba burlando de Residente diciendo que él estaba ardido por el éxito que tenía su hijo y que realmente el famoso en este asunto era J Balvin no René de calle 13 ¿cómo ve don chefe? Ay yo creo que fue la gota que redamó el vaso y ese video donde lo puedo ver yo no quisiera ver al papá de J Balvin defendiendo a su muchacho Sí don chefe al parecer fue un video live donde el señor estaba burlándose y diciendo que su hijo era un grande que era un capo que era un hombre que estaba ahora sí que todo lo que tocaba hacía éxito y era como el rey Midas del reggaetono de la música urbana y que pues el día realmente René estaba queriéndose colgar o haciéndole referencia como que él estaba ardido por el éxito de su hijo ¿cómo ve? si vi que en el video dijo ahí que tu papá dijo que tú creo que lo comparó con un empresario con un de esos de las finanzas no sé tú el papá de J Balvin a su muchacho pero que papá no va a hablar bien de su hijo vale no claro pero es que no se trata nada más de hablar bien y de defender a su hijo sino ya el momento de pegarle al otro cuando habían hecho una tregua no solamente de no subir nada sino de no hablar sino de o sea ahora sí que matar el tema pues J Balvin va a empezar su papá habla dos saca la mercancía con el rollo del congló y empieza a hacer burla de lo mismo que había dicho René cuando ya habían hecho un pacto de hombre Don Cheto ah que la canción vale saludos encarnación que lo protege su papá su querubín yo no lo protejo ¿cómo no? nada vale para nada o sea por otro lado quiero comentarle que la que ya la libró después de que estuvo a punto en varias ocasiones de ir a prisión en España fue Shakira Don Cheto quien el tribunal regional español ya falló a su favor y todos los cargos que tenía por evasión fiscal y por ahora sí que deber un dineral más de treinta más de catorce millones de euros perdón que son diecisiete millones de dólares pues ya el tribunal falla a favor de Shakira y no tendrá que expulsar la cárcel y ella pudo comprobar que ese dinero no lo ganó viviendo en España aunque mucha gente dice que bueno fueron los truquitos porque sí tenía su residencia en Barcelona hay que le preste dinero su esposo también tiene feria este piqué este piqué todo el mundo está en problemas con el fisco Don Cheto ahorita entre Laura Bozo Shakira que la Inés Gómez Montt o sea todo el mundo Gloria Trevi todo el mundo anda ahí debiendo y entre más tienen croquis más Devin vale lo que es que luego contratan contadores Don Cheto que nomás les doran la píldora y les hacen creer que ellos van a poder evadir impuestos de alguna otra manera o metiendo alguna truquñuela y al rato quienes están empinados y ensartados son los artistas claro y el que no tiene nada que ver ahí es el contador que te dice ay 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 usted cuánto paga señor de impuestos usted ay que va a pagar yo vale a mí me regresan somos dos ahora estoy en ese nivel yo a mí me regresan hijo que va a andar yo pagando que perra se siente que te regresan nueve mil no me regresan pues tres esquinas cuatro bolas pero me regresan me regresan que yo tengo muchos dependientes hasta ustedes los tengo dependientes oye muchas gracias pues hijo oiga yo nada más quiero comentarle que de muñoz de calibre cincuenta ayer subió un video donde respondió muchas cosas unas dudas que la gente había tenido en los últimos días donde la revista terminó velas confirmó la semana pasada que ya había salido de calibre cincuenta que estaba peleado con la agrupación y que le habían pagado además un dineral por irse para quedar cada quien ahora sí que sin problemas entre la agrupación y él pero él en este video aclara que no se ha salido de calibre cincuenta que la gira ya inició y que todavía va a continuar con el grupo aunque yo sé de buena fuente de un cierto que podría tratarse de la última gira y de la negociación que hicieron justamente para que cada quien se fuera con su golpe nomás le digo si este yo la verdad si lo veo saliendo de la agrupación en un momento en algún momento esa fue su teoría donde dijo que se iba a salir igual pero por lo pronto todavía no por lo pronto ahí sigue y ya dijo que está en gira y que además va a seguir con sus compañeros sin ningún problema hasta el momento te queremos ahí pásala bonito cuando regresas hijo hoy regreso don Cheto ya mañana me tiene por ahí en taconadísimo eso aquí ya no tienes otra alfombra ahí tengo unas cortinas que quité de la casa digo por si pues segura segura si están como tú te viste no me las voy a poner oye Zay te mirabas muy guapo hijo yo te puse tu comentario de que te mirabas muy chulo no le hagas caso al chino al rato al rato le comento señor al rato le comento le mando muchos besos, abrazos y bueno nos vemos mañana por allá Zay para que te sientas mejor y no te enojes te voy a describir trae el pelo crecido ahorita se ve parece tacuachito trae la sudadera la sudadera de siempre chupando las agujetas que le cuelgan de allí tú crees que este vato va a criticar un traje como el tuyo trae un short puma y unos zapatos nike y unos calcetines adidas crees que este vato te va a criticar tu traje no no ahí está gracias ahí síganlo en sus redes sociales si sois ahí síganlo a mis ahí y denle allí sus respetivos y entren al chino al aire para la encuesta ¿cuál cuesta? véala ahí la historia a ver doncheto el aire doncheto el aire la gente acá la raza se asusta aquí los angelinos doncheto no estamos preparados para climas extremos manejamos de la fregada yo quisiérame quisiera que tronara como allá para que se asustaran de verdad bueno como quiera que sea tres minutos después de la hora doncheto le tengo un planteamiento filosófico a ver tú allá ella filósofa filósofa ella ¿eres un qué? perdón planteamiento filosófico a ver lo que pasa es que tú eres de ríder eres de rier ¿qué pasó? ¿eh? no, no vas a entender este bueno anoche estaba pensando ay cómo extraño cuando tenía tal edad y me estaba acordando de todas las cosas que hacía si no tenía responsabilidad estaba acordándome de lo bonito que era pero me pregunté si regresara a alguna etapa de mi vida alguna edad ¿cuál edad sería y por qué sería? ¿y por qué sería? ok esto es un planteamiento filosófico eso eso bebé casi que sale dos años más tu planteamiento filosófico es este si pudiera regresar a una edad de tu vida de tu vida ¿a qué edad sería y por qué? yo a los dos sí a los once ¿a los once? ¿por qué? a los once pues para empezar a hacer las cosas bien desde los once y no andar regándolas yo pero desde los once hace unos horrores me hubiera hecho yo músico aprender a tocar un instrumento ok ir a la escuela estudiar para no ser tamburo macetón ¿me explico? ¿cree que hubiera hecho una diferencia pues en su futuro? para estudiar para estudiar y para aprender a tocar un instrumento para eso yo a los once ok pero no está muy chafa como que veo que me ven como que está muy chafa es que a mí se me hace chiquito no hay edad no yo ahorita ya ahorita ya no ir antes yo oía una canción dos veces y me la aprendía ahorita de verdad Dios yo me sé bien muchas rolas eso sí las que me sé no se me olvidan y ahorita la oigo la oigo no se me pega nada nada se me pega vale nada pero es la edad entonces tú crees que ahorita voy a aprender a tocar bajo sexto o lo que sé cuando weggies pues cuando saque mi primer rola y así tin tin va a caer muerto y yo ya y yo ya tin tin el décimo tantán va a ser mi tantán hablando por lo claro Ferrari mande ¿a qué edad te gustaría a ti y por qué a los ocho señor ¿por qué? a los ocho porque no me acuerdo mucho ¿cuándo te dejaste de peinar? porque no me acuerdo mucho de esa edad pero lo único que sí me acuerdo que cuando íbamos a la escuela mi hermana siempre me echaba la culpa de todo porque íbamos en la era una clase que era de tercero cuarto y quinto grado y la morra siempre me echaba la culpa porque estábamos tarde y era por ella porque ella se ponía a pelear con mi mamá y yo no voy a usar esto y siempre muchachos ¿por qué hora llegaron tarde? pues mi hermana mi hermana no se levantó y yo chiquita morrita como siempre calladita pero quiero regresar a esa edad para ser rebelde para decir no fui yo no fui maestra vete nomás vete yo para aprender esta va a pelear y con mi hermana yo tengo dos a ver ay no se están atascados es que mira por ejemplo la primera a los 25 para cuidar tu pelo no para usar tratamientos desde ese entonces yo creo que a los 16 a los 16 a los 16 fue cuando empecé con el brete del fútbol fue cuando me fui a probar a Pumas y si tuviera tuviera ese chance otra vez yo creo que ahora si lo aprovecharía ¿te enfocaría? me enfocaría tú tuviera gustado ser de primera división sí hasta llegar bien es bueno el chino en la neta sí es bueno ¿usted lo ha visto jugar? sí lo ha visto jugar no sí 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 tiene mucha idea ¿no es broma? se ve que era un vato que sí jugó bien bien mal no no neta te lo digo sin jalada sí sí se ve ahora porque aquí de repente en Estados Unidos nadie es malo todos son re buenos todos jugaron mienta me un vato que diga son re malos para jugar ninguno todos son bien buenos a ti sí se te ve que tú sí jugaste todos jugaron casi en primera todos jugaron en fuerzas básicas todos ah pero también ya la edad 40 años ok y la otra edad que te gustaría regresar yo creo que a los 21 años pegándolo a los 22 porque es que fue la edad que le brinqué el charco y llegué a Estados Unidos ok que hubieras hecho diferente yo creo que como dicen estudiar la oportunidad a una carrera hacer algo más de provecho que desafortunadamente uno llega a lo mejor por entre la ignorancia el que vienes a trabajar y a pagar el coyote y ahí yo entré a una fábrica a cortar carne entonces luego si me pongo a pensar digo híjole si hubiera aprovechado ese tiempo a lo mejor con la ayuda de mis hermanos como estudiar si hubo un party si es pues obviamente la ignorancia pero la ignorancia de alguna manera tiene una validez porque obviamente vas a otra tierra distinta entonces más bien es este más que ignorancia es como aprovechar lo que pasa es que nos detiene mucho de no de no ponernos pila los primeros años que llegamos a Estados Unidos que siempre uno llega con una fecha de regreso con la idea de regresar y eso se va eso se va diluyendo con el tiempo y no me van a dejar mentir aquí los camaradas porque tú ya se dices yo más voy un año yo voy tres años yo voy nomás que haga una casa y entonces de repente pasa el tiempo y pasa un año y dices va a quedar otro bueno es que todavía no he hecho nada es que de una vez que estoy aquí ya con menos piensas ya has tenido 20 años aquí y no tienes ni casa ni camioneta ni vacas ni nada vamos a ver que es la raza y ahorita tú te vas a preguntar a ti hija porque tú eres la caponera entonces la pregunta es si tú pudieras regresar a una edad de tu vida anterior cuál sería porque la Ferrari quería a los 8 para pelear a los 16 para ser jugador de primera división o a los 21 para aprovechar su tiempo en Estados Unidos él está diciendo que no lo ha aprovechado tú te consideras que no lo has aprovechado pudiste haber hecho más cosas yo como a los 11 para ser músico yo pero ya músico es pero yo quiero tocar un instrumento perrón mínimo la guitarra hubiera estado chido o algo yo estaba pidiendo probar las mieles allí a ver vamos con el amigo Rafael buenos días amigo Rafael line number four please ¿cómo estamos tú Bombo? ¿cómo estamos tú? Bombo oiga ¿y la Sistineine qué dices? aquí está Giselle Sistineine járate Giselle soy la Giselle ando chambeando aquí con el viejón oye tú Rafael ¿a qué edad te gustaría regresar y por qué KTM? a los 11 años de regresar fue cuando empecé a darme mis desvagaladas para allá para el lado de la playa cuando me seguía el camión de autobús para andar cobrando ahí de turismo o sea tú a tus 11 pero ¿qué cambiarías tú? ¿por qué? ¿qué camino tomarías? ¿te vendrías para el norte y ya no te vendrías para el norte no, sí para el norte si me vinieron lo único que cambiaría es que dejara ser pelionero en ese tiempo en ese tiempo nomás me decían brincas y uno ya tocaba dos, tres madras te voy a decir lo que me decía mi abuelo los valientes duran poco los valientes duran poco es una etapa yo pienso también así de una vez le dije a mi abuelo es que dicen que el señor es bien valiente y me dijo mi abuelo los valientes duran poco si está vivo no es tan valiente tómelo si no lo había escuchado si está vivo no es tan valiente hijo los valientes duran poco muy sabios con jorgi de oregón línea número 5 como estamos jorjas buenos días don Cheto como estás bien vale tú que edad te gustaría regresar al casé pues a mi me gustaría regresar como a la edad de 7 u 8 años don Cheto para qué hijo pues en ese tiempo yo era muy unido con mi hermano el mayor él me llevaba como 3 años nosotros crecimos en la ciudad de Oceanside California y nos la pasamos de arriba para abajo en los callejones buscando piezas de bicicleta de scooter andamos para todos lados mi carnal y yo yo lo seguía mucho a él y a mí me gustaría rezar esa edad y ahorita ¿cómo te llevas con tu carnal? ah pues ahorita pues ya ve la vida uno va creciendo don Cheto y pues él ahorita está en otro estado que me queda mía 36 horas de aquí entonces estamos alejados por la distancia no pues son momentos bonitos ¿verdad? yo también pues a lo mejor regresar a una edad donde era uno aparentemente era pues más feliz según uno según porque ya centramos más ya un planteamiento filosófico nada mejor no era más que uno ya le puedo decir una muy chida que me mandaron en las redes sociales don Cheto me piden que no diga su nombre pero dice a mí me gustaría regresar a mis 17 años de edad para no haberme largado con el ex y no haber desperdiciado mi vida con él o sea ella se fue bien chamaquita de la casa con sus papás a los 17 me imagino que se casó y siente que desperdició básicamente su juventud pues imagínate a los 17 perdiste tus buenos años ahí con un güey fíjate que es curioso que esta muchacha quiere regresar a la edad antes de que ella se fugara se le robara el novio le puso el cacas por cierto para no irse y cuida esa es una buena opción mira esta está muy buena dice Don Cheto no diga mi nombre a mí de niño me mordió un perro tenía yo como 8 años de edad me mordió un perro y ahorita si usted me ve por eso no pongo foto en mi Instagram porque yo tengo unas líneas en toda mi cara la tengo marcada cachete nariz y ceja y me gustaría regresar al tiempo antes que me mordiera el perro para no poder vivir con esta cicatriz en todo mi lado derecho de la cara no como para que no lo mordiera el perro esta fuerte dice si usted me ve le doy miedo la gente piensa que soy un malandro a ver manda foto nomas por curiosidad manda foto no vale que tiene ya ves este este Riveri el francés Riveri el futbolista le dicen Scarfe Riveri tuvo un accidente de niño y la mitad de la cara tiene así pues piratona oiga pero mendigo perro que era pitbull o que rollo o ha de haber estado bien chiquito a ver tú Giselle tú que edad quisieras regresar hija ahorita me dices primero vamos con la llamada vamos con él con él con este ¿dónde está la muchacha que ya colgó esta lupita? ya ya colgó esta lupita no sé le digo esta de de Lalo dice yo a los 17 para calarme en el Atlas me aceptaron y yo de estúpido no acepté porque andaba con una morra y que me dijo que si me iba terminábamos y la wey meses después me dejó ay no digas mi nombre pues ya valió entonces para ahora sí probarte en el Atlas mira ahora se andare bien ahora sí Giselle venga yo pienso don Chuto que a los 5 años de edad 5 ¿por qué? creo que fue la etapa más bonita de mi vida puedo decir vivía en Puerto Vallarta estaba todavía mi hermanita viva y era así como que fue una etapa muy bonita que tengo un recuerdo creo que ha sido lo más bonito que he vivido en mi vida a los 5 a los 5 años yo pensé que iba a decir que a los 19 y algo para no perderme para no perderme para no entrar en el loquerón pero vete que curioso todos queremos una cosa diferente si notaron ay queremos queremos arreglar algo en nuestra vida o queremos mejorar algo en nuestra vida o dejar de hacer una decisión que tomamos allí que nos marcó para toda la vida usted dijo entonces a los 11 yo como a los 11 siento que a los 11 ya empezaba a estar ya no era un chiquillo chiquillo ya podía yo aprender algo pues es que pero ahora vamos a regresar a esa edad pero no vamos a tener conciencia de que ya esa parte de todo yo no voy a regresar a los 11 con la mente de un señor de 70 probablemente vamos a volver a caer en las mismas como dijo José Alfredo siempre caigo en los mismos errores si la neta vamos a caer en los mismos errores continuamos con Don Cheto para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra en Don Cheto al aire señores con el abogado de inmigraciones y guarderas de la liga defensora con nosotros esta mañana y yo le doy la bienvenida con mucho cariño ¿cómo está abogada Nancy Guarderas? ¿qué tal Don Cheto? estoy muy bien aquí lista y contenta que gusto abogada que gusto abogada de verdad tenerla si usted le tiene alguna pregunta sobre inmigración para la abogada Nancy Guarderas es momento de hacer si las gracias a la liga defensora números en cabina 818-520-1055 también el 1-866-446-6653 o las redes sociales también de Don Cheto al aire ¿por qué no? ya funciona ya funciona bendito sea Dios ando conquistando una morra en las redes así que avíces una frase perrona porque necesito copiarla al rato le voy a decir una a la abogada pero si la quieres copiar adelante ok al rato como J Balvin residente ¿cómo? usted ponga la frase y yo la copio tal y cual algo que usted quiera platicarnos antes de bombardearla con todas las llamadas telefónicas claro que sí Don Cheto este mes es de conciencia de violencia doméstica o mejor dicho contra la violencia doméstica entonces tengo cuatro datos o preguntas y yo quiero que ustedes me digan tóxica o no tóxica número uno te amenaza todo el tiempo de que ya no te va a arreglar los papeles si no haces lo que quiere tóxica tóxiquísima tóxiquísima mande Chernobyl ahí número dos sí claro que sí tóxica número dos quiere estar enterado o enterada de todo lo relacionado con tu caso de inmigración no tóxica ahí no es tóxica está interesada cómo vamos mi amor así es 100% no tóxica es muy importante estar enterado del caso de uno número tres me dan celos de tu abogado o abogada hasta le ha pedido que cambies o busques a alguien más simplemente porque el abogado o la abogada es del sexo opuesto que poco aguantan número cuatro te esconde documentos o evidencias importantes de tu caso migratorio simplemente para chantajearte tóxica o no tóxica está tóxica no tóxica no como todo se cantan toxicidad o no más una no abogada y esas preguntas por qué abogada porque como estamos en este mes de violencia doméstica tenemos que enfocarnos en que todo esto cuando alguien es muy muy tóxico puede llegar a la violencia doméstica y les quiero recordar ok si nos estamos divirtiendo pero es un tema muy serio y recuérdense que hay dos alivios disponibles para víctimas de violencia doméstica no se dejen especialmente cuando son inmigrantes el abusador va a usar y controlar a la víctima por el debido pues el estatus migratorio o no tener uno entonces el programa de la visa hemos hablado varias veces la violencia doméstica es uno de los 30 crímen si han cooperado ha reportado el crimen pero recuérdense que el otro programa que se llama es para los hombres y mujeres igual no requiere reporte de policía pero si requiere que el abusador sea un residente o un ciudadano entonces ahí lo tiene no se dejen logren ayuda si existe alivio migratorio ok abogada bien gracias por estas preguntas y hacer por un hincapié en este mes de la violencia doméstica ahora si vamos a derecho estamos en instagram también para que mande sus preguntillas yo se las hago a la abogada y los números en cabina también que ya están la línea llena chino vamos oiga abogada hablando de violencia doméstica me escriben en las redes sociales califico para la visa u tuve violencia doméstica pero después a esa persona le retiran los cargos todavía se puede aplicar para la visa u claro que sí 100% no es requisito que lo condenen o condenan a la persona que hizo el mal lo único es que uno como víctima reportó el crimen ayudó a las autoridades puede ser la policía o el fiscal si el fiscal decide no poner cargos o no seguir con el caso en la corte no le va a afectar en el caso mientras que era verdadero el reclamo de la violencia doméstica ok ahí estuvo la primera respuesta para la abogada y vamos ahora sí a lo que vienen siendo las llamadas telefónicas que están llenas ahí la línea muchas gracias vamos con bryant de aida con línea número 2 como estamos bryant el bryant bryant lo amo qué pasó bryant son le iba a preguntar a la abogada que no tengo papeles y quiero sacar una licencia de otro estado eso me afectaría en algo ok sacar licencia de otro estado abogada sin papeles afecta así como que tú tienes miedo como que te fiche y me da vale como que a lo mejor salgas ahí fichado claro vale la mayoría del miedo que muchos tienen pero bryant aquí y les voy a decir cada estado es diferente de poder o no poder lograr una licencia de manejar cuando es inmigrante o no tiene estatus migratorio aquí en california por ejemplo si existe el poder ab60 para aplicar para esa licencia aunque no tengan estatus migratorio lo único que les digo no vayan a mentir en ninguna parte de la aplicación y nunca vayan a declararse como un ciudadano cuando no no lo es pero si el estado lo deja aplicar pueden especialmente ahora anunció ICE que las prioridades de ellos no es un inmigrante que simplemente no está documentado ellos no van a aceptar no van a deportar excepto si son personas que han violado la ley criminal exactamente no le va a afectar entonces saca la licencia vale acá por ejemplo en california todos andan con licencia y no a lo mejor no sé quiero pensar que a lo mejor el brian tenía licencia en otro estado con otro nombre de unos papiros que le prestaron algo porque hace muchos años acuérdense que ustedes le prestaban el seguro del primo eso y mi hermano llegó a tener licencia o sea mi primo y mi hermano tenían la misma licencia pero solamente diferente foto antes se podía ya no si ahí sí así es es problemático porque le van a tomar las huellas entonces si miran dos diferentes nombres ahí empieza a abrir la puerta a problemas abogada dice mi amiga metió papeles de divorcio antes de tres años de casada aún puede continuar con su papeleo de migración me imagino que le estaba arreglando el vato pero ya se ya no funcionó si están arreglando por medio de ese matrimonio y no han llegado a la residencia permanente no va a poder seguir excepto si hubo violencia doméstica en ese matrimonio entonces si podemos saltar a otro alivio sin perder el proceso de la residencia si ya lo tiene pendiente ok entonces por ejemplo alguien que no sé yo me casé ella me está arreglando ya vamos a tener nuestra cita pero por X motivo ya no nos entendemos nos divorciamos estamos en ese proceso no hay forma de seguir uno solo con el proceso no 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 solito no basado en eso solamente si hay violencia doméstica entonces podemos seguir tengo una de redes sociales don Cheto dice mi pregunta mis tíos me trajeron desde los 14 años de edad pero tuve violencia doméstica por ellos y la policía me quitó de ellos me dieron con una americana y estuve a punto de agarrar mis papeles pero como la americana se fue a trabajar a otro lado no estuvo cuando me citaron para lo de mis papeles y como quedé embarazada a los 16 me dio miedo y lo dejé pasar quiero saber si hay posibilidad de reabrir mi caso y arreglar mis papeles saludos a todos si hay posibilidades no sé si necesariamente va a ser reabrir el caso pero podemos continuar o iniciar otra petición de la misma mamá no sé si la mamá lo adoptó o no esa es una pregunta el otro es cuando un niño hay un programa que se llama SIGES por sus siglas en inglés Special Immigrant Juvenile Status un joven que fue abandonado abusado o hubo negligencia de los padres pueden lograr la residencia permanente bajo este programa pero se tiene que hacer antes que cumplan los 21 años entonces es muy importante lograr un abogado para este trámite pero vamos a formar una estrategia y ver si la mamá se hizo como como que la adoptó antes de los 16 también podemos seguir este trámite ok pues bueno vale la pena investigar voy con Gabriel de Corona línea número 3 amigo Gabriel como estamos hijín te escucha la abogada vale adelante bueno gracias abogada quería preguntarle tengo mi hijo que desde hace como 12 años perdió sus papeles de migración no no los perdió sino que no lo renovó porque se metió en problemas y tuvo como dos felonías mi pregunta es ahorita ya tiene como tres años que está limpio de todo y queremos saber si todavía podría renovarlos ok cuando dices renovar que la tarjeta de residencia si ok si hay posibilidades cuando alguien tiene antecedentes a veces no califican para hacer la ciudadanía pero pueden renovar la tarjeta de residencia no es simplemente por haber pasado los tres años pero lo que quiero hacer es lograr copias de todo lo que pasó en la corte criminal analizarlo y decirles y explicarles cuáles son los riesgos en seguir la renovación ok en vez de la ciudadanía pero tenemos que formar una estrategia ok en general las personas pueden renovar aunque tengan delitos pero obviamente van a ir a una cita de huellas entonces mejor analizar todo y después balancear lo positivo y lo negativo los riesgos comparado a lo positivo de tener su estatus legal ¿verdad? una consulta pues sí mejor para no cometer ahí el error a ver este tú preguntaste si estás lleno de la de que pueden cancelar la petición no no verdad no a ver ahí le va dice don Cheto mi expareja a un esposo legal pidió a mi hija menor y me llegó el papel de aprobación para mi hija de residencia pero yo me salí de la casa y me separé de él el día en el mes de julio el 15 ahora me está amenazando de mandar una carta para cancelar la petición ¿se puede cancelar una petición una vez que se aprobó? no no se puede cancelar y otra vez ese es el perfecto ejemplo que cuando hay amenazas y todo eso llega a veces a la violencia doméstica ok pero para esa hijastra de él ya se cumplió el proceso no puede quitar la petición excepto si él reclama y compruebe que era fraude desde el principio pero no le beneficia porque él también cometió ese fraude incluido y puede terminar en cárcel o multa entonces normalmente 95% no nada va a pasar con eso aunque él declare que era fraude ok abogada dice por acá el perdón 601A ¿se puede vencer? no sé cuál sea el 601A la abogada sabe todos esos números ella a ver abogada la I la I 601A es el perdón que las personas piden antes de salir a una cita consular pedir perdón por haber estado aquí de forma indocumentada más de un año ok no se vence ese ese perdón pero si cometen otro error o violación migratoria y llegan a su cita consular le pueden cancelar esa aprobación y pedir una nueva por los nuevos violaciones pero no se expira ok abogada gracias por estar con nosotros esta mañana usted y a la liga defensora que ahí están al pendiente de todo el público que necesite ahí alguna alguna cosa legal verdad que quieran los abogados de la liga defensora con su experiencia llevar su caso alguna asistencia legal ahí están listos ellos el número de la liga defensora abogada gracias siempre un placer estar aquí y el número para esta consulta gratis es el 800 333 36 76 800 333 36 76 y nos pueden seguir en instagram arroba defensora chistos arroba la liga defensora señores la liga defensora 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 para que le llame a la liga defensora cualquier caso de inmigración que tenga hoy abogada quiero hablarle de mi corazón y decirle que cada latido dice tu nombre cortita cada que a ver me quedé en el corazón cada a ver la frase es quiero hablarte de mi corazón cada latido dice tu nombre tú nomás enfócate en esa cada latido dice tu nombre a ver venga chino dícesela dícesela la morra no pues dígala bien dígala bien yo ni he hablado ah dígala bien dígala bien yo ni he hablado a esto familia salud zacatecas papá se nos metió un changuito aquí un changuito aquí se nos metió un changuito como araña que fue eso bebé arriba zacatecas oiga familia el otro día estaba viendo un en el instagram no ayer porque se cayó pero en un momento estaba viendo una cosa que decía alguien posteó en su reciente algo que decía como no cuentes tus no cuentes tus proyectos como haz tus proyectos en silencio para que no te ruinen usted está de acuerdo en no contar tus proyectos usted cree contarlo usarle a su proyecto si yo soy muy de esas yo soy de que no dese contar ni de tu relación si es algo bueno no lo cuentes porque siento que la gente te manda mala vibra señor somehow some way y tus proyectos también porque te lo roban o que no no sé que te lo roben pero siento que cuando alguien te tira mala vibra ya valió madre están ustedes bien dañados de la cabeza no se tienen que contar los proyectos fíjese yo en un momento de mi vida yo pensé que no porque igual tienes el miedo de que te los van a robar te los van a copiar o que van a o que van a hacer algo en contra de ti y les envidias pero últimamente ya me viene valiendo pero no sea porque no tienes ni un proyecto tú no no pregunta seria tú tienes un proyecto en puertas si tengo uno y todavía es que sabe que quiero poner un lugar de quesadillas ajá siento que hay tacos a lo wey en todo como le vas a poner pero con queso no no ya son tacos no le voy a decir nada de su proyecto que lo haga le voy a desear mucho hasta un mensaje hasta comerse lo voy a hacer pero vas a empezar con quesadillas con quesadillas que no tienen queso y ahí es donde acuérdate nomás te voy a hacer un detalle tómalo en cuenta para tu proyecto solamente en el distrito federal y el estado de México de las 32 entidades creen que la quesadilla puede no llevar queso lo ponemos en la mesa y nos retiramos los otros 33 32 entidades que hay federativas la quesadilla tiene que llevar queso ok sabe que ese no es mi problema este es el queso y ya va a llevar no voy a pelear por el queso bien bien pero sabe a que punto he llegado en que yo estaba pensando en un menú por ejemplo no sé de tinga que era de flor de calabaza no sé diferente son tacos de guisado no son tacos de guisado son una tortilla con un guisado son tacos de guisado eso bueno el chiste es de que he llegado a la conclusión de que a veces aquí al americano o al latino que vive aquí en Estados Unidos él lo que quiere es ir a tragar tacos de asada al pastor y hazlo en quesadilla y se acabó bueno está bien no importa ahorita y luego hablamos de tu proyecto porque ahorita ya me estoy metiendo ya estoy gastando tiempo en otra cosa usted que opina los proyectos se deben decir se deben decir a viva voz los puedes comentar con la gente y si o no yo pienso tengo una teoría yo tengo una pregunta para el público decirles platíquenos por favor si usted cree que un proyecto si puede decir si o no y cuál es tu proyecto porque si tú me dices no yo no estoy yo creo que un proyecto es a la sorda yo te voy a preguntar tienes un proyecto en puerta y tú me vas a decir si o no pero no voy a indagar en tu proyecto nomás tú vas a hacer esa pregunta por ejemplo Giselle ¿tienes un proyecto en puerta? no 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 se me asque si tienes te voy a decir quiero que seas sincera te voy a preguntar ¿tienes un proyecto en puerta? si ok nomás no te voy a preguntar que es no más quería preguntarte es que sabe que yo pienso que hasta ya que la cosa no esté completamente ya 90% ya hecho ya lo dices porque si no yo la verdad tengo muchos proyectos que no he hecho yo porque no lo por huevo no lo ejecuta la vida la vida tiene un proyecto sin nunca hacer más o nada Ferrari ¿los proyectos tienen que decir o no? no ¿por qué? ¿se ceban o qué? ¿se salen? ¿se lo roban? la energía de la otra persona there's haters las morras las mujeres están bien dañadas están bien dañadas ustedes ¿quién las dañó? nosotros vemos más allá de eso nadie nos ha dañado a veces uno piensa que la gente tiene buenas intenciones con uno por más de que nos sonrean ¿por qué no hacen un dueto ustedes de música? las dañadas 69 somos las dañadas 69 ¿eh? ok a ver Ferrari cántela cállate ¿a qué va? los proyectos ¿se cuentan o no se cuentan? ¿y qué proyectos trae usted? se cuentan hombre ¿qué te puede hacer? ay copiarte robarte el público es bien inteligente hoy como que está mucho planteamiento filosófico pero me gusta don Chetok el número que viene es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 ¿usted de qué bando es? de que cuando tienes un proyecto se lo cuentas a la gente o de plano no para que no se te sale regresamos con eso Don Cheto oiga señores va contra sus principios este contra sus planes se deben o no contar los planes a las personas algunas sí algunas no yo quiero saber por qué por qué piensa eso se me hace muy curioso el planteamiento de la Giselle que es porque y de la Ferrari curiosamente dos mujeres no estoy generalizando ¿verdad? pero que las dos piensen exactamente lo mismo que no los dicen por malas vibras que puedan esas energías hacer que las cosas no se den es que tú piensas que tus familiares si tú se lo cuentas a un familiar o un amigo y dices le va a dar gusto y no a todo mundo le da gusto tus proyectos y no es porque digas ay tengo enemigos por todo lado nada que ver don Cheto pero siento que yo soy muy fiel creyente de la energía que transmites y que te avienta la gente y si tú lo tiras allá al aire yo siento que va a haber una persona que te va a tirar mala esto se convirtió en un plantamiento filosófico plantamiento filosófico estamos plantando aquí bueno yo también digo que sí dice don Cheto ¿cómo está? yo quiero responder a su planteamiento no hay que decir planes o proyectos primero por gente envidiosa es mujer la que nos está mandando un mensaje por gente por gente envidiosa segundo porque pueden echarle la sal tercero muchas veces no te sale como quieres por haber dicho entonces en conclusión mejor calladito se ve uno más bonito hacer nuestros planes calladitos actuar en silencio actuar en silencio es más o menos eso decía el meme o el mensaje de Instagram que en lo cual me va a hacer para este planteamiento filosófico otra mujer dice no se cuentan don Cheto porque aunque no no lo crea puede a la gente le puede hacer un mal hay mucha gente que se lo desea a uno y cuando lo cuenta le pueden desear un mal a su proyecto incluso su propia familia hay gente que te quiere ver bien pero no mejor que ella ah bueno pero ahora tú no puedes vivir de lo que diga la gente es que esa me tiene envidia no mira por ejemplo aquí Alfonso dice yo soy de la idea de que platiqué mi proyecto yo hice mi propia compañía de pisos y lo platicaba dice no sabe la de güeyes que quisieron copiarme la idea pero a la hora de la hora y ver la lana y vieron que todo lo que se ocupaba solitos se fueron como desafanando y yo ya tengo mi empresa de compañía yo digo yo voy a hacer si yo les digo a ustedes no pues ahorita pienso hacer un estadio de béisbol pues cuando güey me topan a mi proyecto dice don Cheto cuando uno tiene un proyecto bien fijo en la mente y esto nos dice nuestro amigo Fernando el proyecto se hace yo aprendí que nadie me detendrá así hablen o transmitan pestes yo estoy dispuesto a cumplir mis metas andamos recio con un negocio para dejar de trabajar para otras personas saludos desde Oregon es que es lo que yo digo por ejemplo les digo las casarillas usted me puede tirar y decir no y todos me pueden decir y me quieren dar para abajo no señor yo estoy firme con mi idea le puedo poner una perspectiva aquí imagínese usted no tiene licencia de constructor pero anda haciendo un jalecillo ahí de maybe flipping a house así de invertirle una casita y usted estarle construyendo usted le dice a alguien no pues estoy acá haciendo una casita y te está luego y a lo mejor un copa medio envidioso le llama a la ciudad y ahí se te desparramó tu proyecto yo me refiero a ese tipo de vibras porque no todo mundo te tira buena vibra por más de que se digan que son tus amigos o tus familiares don Cheto porque yo lo he visto lo he visto en casos fíjate que es que yo siempre soy bien menso y mi familia pero lo digo de esta manera y sin ofender como dicen por ahí pero don Cheto usted tiene corazón de pollo y piensa que todo mundo es buena gente y no usted cree que todo mundo cree así como en los ponis y ahí no no los ositos cariñositos y no la vida no es de esas se va a identificar con esto Edwin Salazar dice a mí no me gusta decirlo pero no por malas vibras ni por mala suerte sino porque si no me sale como quería lo que platiqué al rato me andan tirando y me da vergüenza yo también lo que quedé y no se hizo yo no digo porque luego si digo y no lo hago me van a recordar no que ibas a hacer tal cosa y le va a dar más pena yo iba a hacer un disco de corridos hace dos años y no lo he hecho y a las razas que le conté y el disco para cuándo y yo para qué güey les dije ménigos proyectos que traigo ahí para qué les dije nomás me quedo yo en vergüenza yo por eso no digo no porque me salen a mí la idea porque me tienen malas vibras yo quiero pensar que somos más buenos que malos vamos con Mayra línea número 2 cómo estamos le acordó Mayronga pásame a José de Dallas Texas cómo estamos José alo Don Cheto viejón se deben contar los proyectos sí o no no Don Cheto no se cuentan permítame pero si se cuentan hay que saber a quién hay que ver a quién porque a colegas no se deben de contar Don Cheto a colegas porque hay hay zánganos que imagínese que usted le dará una tonada sí, sí, sí una tonada una tonada de una rola a alguien pero ese ejemplo está muy perro yo sigo con tu legado hijo sí, si yo soy compositor y el chino es compositor y le digo traigo una idea bien pera de una rola que se llama Soy la Sistinay Soy la perrona que se leo de Riverside tiene una novia y se la dice a su novia Giselle y al rato Giselle va a salir con Soy la Giselle la que jala con Don Cheto todos los días ya me maló mi idea ya me maló mi idea entonces en ese aspecto sí vamos a escribir unos versitos ay me odio esa canción ya a ver ya colgó José de Van Ays ok este buenos días amigo José de Van Ays cómo andamos José Zon ahora que venga el que la vea te la saludo digo porque no vino vino aquí ay aquí estoy ah bueno aquí está se cuentan o no los proyectos cierto que se salan o no se salan yo creo que no no por salas ni mala suerte sino porque cuando platicas su proyecto te dan sus opiniones y la mayoría son negativas y quieras o no te bajan del 100 a un 70 a un 80 y ya hay un 100 que bueno que desplaz tu planteamiento filosófico porque no habíamos dicho esa pues y punto de que te van a bajar el avión chino cuál es tu proyecto las quesadillas van a estar buenas y luego llevan queso llevan queso no vas a querer ya te estoy bajando yo el avión tú tienes que tener tu la mente bien dura para que no te bajen nadie en el avión a tus proyectos proyectos ¿verdad? si pongo un puesto de aguas ay no sé porque estás compitiendo ¿tú con quién vas a competir? con el Starbucks con Power Powerade con Gatorade con de verdad agua puerca ahí que vas a vender agua puerca acetina allí ¿sabes hacer agua de jamaica? no ¿sabes hacer agua de tuna? ¿sabes hacer agua de chía con limón? ¿de pepino? ¿tú qué perra vas a vender agua? ya estoy bajando el avión machín machín no no ven ven chavitín no te vayas chavitín nomás estoy jugando chavitín no te vayas chavitín no te vayas chavitín a ver ahí le va mi proyecto de mi propio morricio mejor no me digas ahí sí te veo yo triunfando neta sí sí te veo triunfando sí porque yo veo que tú tienes muchas capacidades no es cierto no sea mentiroso mi hijo no esté salsa ahí de ese cuerpo no mira dice mi amigo Joel dice ay ya la regué ya dijo su nombre no no ahí va dice don Cheto yo no yo mejor no voy a decir la de Joel porque dígala nomás cambia el proyecto cambia el proyecto yo voy a abrir mi propio gimnasio y estoy comprando maquinaria y mi familia va y ve las máquinas en la casa y me dicen y tú y eso qué o es para mí pero no les quiero decir porque me lo van a salar claro tengo miedo que alguien me diga no vas a poder oye y no está gacho saber que no le puedes contar a lo mejor a las personas que quisieras por lo mismo de que no se te arruina o sea qué triste es eso que tengamos esa mentalidad Luis Benítez yo abrí mi restaurante sin decirle a nadie hasta el día que lo hice dice y de todos modos todos mis parientes me tiraron tierra que no iba a vender y gracias a Dios me está yendo muy bien ahí te va la de Dan mi amigo Dan don Cheto yo aprendí que no hay que contar nada llegué a California hace cuatro años y otra ya muy fija en mi mente la idea de hacer una casa y llegué con mi esposa y empezamos a trabajar horas extras sábados y domingos para hacer nuestra casa lo más pronto que pudiéramos para regresarnos cuando quisiéramos el chiste el chiste es que estábamos tan entusiasmados que empezamos a poner en el Facebook cómo iba avanzando nuestra casa y de Don Cheto no nos la va a creer nos aventaban cosas de brujería ¿qué le dije? cruces con tierra animales muertos carteras con papeles no sé qué sea carteras con papeles de todo tipo de cosas cada rato andaban sacando los albañiles de allí y nos mandaban fotos por eso ahí yo aprendí que no hay que contar nuestros proyectos porque hay envidia y me manda la foto de la casa y guache qué cazón un perro ¿y dónde es eso? no sé dónde ya estoy en Michoacán qué perra está muy bonita bien moderna en México hacen unas casas bien porque ya basta de que están haciendo unas casas ahí que nomás una mendiga caja de zapatos boca abajo hola que no su casa que nos enseñó allá en Michoacán está así viejo eso digo que ya hay que dejar de hacer eso oye claro ok no cometan mi error en Michoacán está bien bonita felicidades que me estoy cortando me estoy cortando aquí es donde no estoy escuchando se le está cortando a ver ahí te va yo creo que el proyecto yo en lo personal no lo cuento porque luego no lo hago y la gente me va a estar diciendo que no hago lo que por eso tal dicho hechos son amores y no buenas razones ¿verdad? hechos son amores es que quiere decir no sé no sé primero aquí me tiene al lado aquí está es que Chapsuta brincó para primero tú estás aquí encimoso al lado mío no 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 y luego te vas para allá su conclusión señor bueno entonces y nomás que te me acerques a medio metro te voy a bueno señores entonces yo les digo luego al rato me van a decir oyes no que ibas a hacer tal o cual cosa y me va a dar vergüenza porque qué pretexto le va a poner sí no fíjate que ahorita no pude o más adelante y el otro y la 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 ¿me explico? claro y por eso no los platico pero no porque me robin la idea o porque me voy a echar mala sal debería de tener una pizquita de maldad en su ser es lo que me dice mi familia a ver a mi hija y mi esposa cómo y mis hermanas cómo me regañan porque las mujeres tenemos eso uno me regañan tú no no Carmela cuidadito que yo diga que me comí un pan aquí en la cabina claro o se me prendí con la leona ¿qué conseguen? no sabes que te están echando y dije que me van a echar ya estoy bien madriau ya que me pueden hacer ni moque ponga maluja ni moque media de ti ni moque engorde ya que wey no es que tú y también sale mi hija y la segunda no ya cuando se junta mamá y hija contra ti ya valiste ni que aunque llegue Basman y Ironman ¿cuál es un proyecto que tiene en mente así? perro así perro así un proyecto perro y así uno que digas yo tengo un proyecto y lo voy a decir voy a hacer un puesto de quesadillas Don Cheto Don Cheto yo soy vampiro yo soy vampiro vampiro no saben pero yo soy vampiro y yo por eso no salgo yo yo también quiero ser como por eso sale de noche no es al revés no debes salir de día nada más que yo soy vampiro pero al revés al revés a ver ¿qué dice la ciencia? una vida larga y saludable es lo que quizás es el sueño más acariciado a ti lo que te gusta larga y saludable la vida la vida la vida la vida y duradera entre más tiempo mejor dice él exactamente bueno la ciencia la medicina y la tecnología han ayudado a prolongar la esperanza de vida en el mundo claro y la ciencia se adelanta y es posible que los humanos puedan vivir el promedio de vida va a ser de 130 años 130 ¿saben por qué vivimos mucho tiempo? ¿por qué? por las vacunas gracias just saying I'm just saying hicieron una investigación en países como lo que es Suiza, Canadá y han demostrado que muchos de estos países el promedio de vida se ha alcanzado hasta los 110 años claro chino estoy hablando de hace 100 años vivíamos hasta los 30 27 años era el promedio de vida eso yo no puedo creer sí señor a 100 años era 27 años el promedio de vida porque no aguantaba la raza o sea obviamente había gente que vivía más pero el promedio el promedio no con las plagas que había con las plagas que hubo la peste negra la peste bubónica con el sarampión con todo eso que teníamos el cólera la raza se moría ¿sí? ¿ah, don Chetó? claro cualquier gripita cualquier te ibas te juicio padre Aureliano allí con cualquier cosa y entonces esto es la medicina la penicilina nos salvó de nos alargó nuestro promedio de vida la simple penicilina el descubrimiento que no es simple para nada ¿verdad? nos 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 cambió la vida dicen que todavía no saben exactamente cuándo va a comenzar o cuándo podemos ir a partir de tal fecha pero dicen que va a ser poco a poco pero se espera que en los próximos 40 años ya se pueda ver la diferencia de que la gente empiece a vivir más no pues si yo también ya había visto yo he leído una noticia que tenía que ver con eso que estabas diciendo que la gente iba a empezar a vivir más por la de los avances tecnológicos pero yo ¿sabe qué? yo pensé que sería al revés ¿por qué? pues por la comida que traemos no pero pero ahí te va así una cosa es vivir otra cosa es estar saludable pues no me explico tiene una gran diferencia a 100 años no existían los productos que existen ahorita tú agarras por eso una vez dijo muy sabiamente un nutriólogo o alguien que sabía de eso me dijo nunca se coma usted nada que no que no conozca o sea no coma nada que sus abuelos no comían no conocían y es la verdad tú agarras cualquier caja de cereal lo que quieras un jugo un jugo el otro día fui a la pasé a la 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 y me compré un naked juice un naked juice un jugo un naked y tú mira los ingredientes del naked juice que a partir como 50 gramos de azúcares y me regañó el doctor que no tomara eso y tú ves y que tiene ahí sulfitos filtratos y que no entiendes y un jugo del mercado ahí en México que era con la anaranja toronja jugo verde que era lo que ya está procesado aquí tiene mil cosas entonces no comer nada que no que no conocieron tus abuelos pero también la medicina te va alargando la vida ok que andan mal los del riñón pues los trasplantes ya existen sí cierto y entonces tú vas el promedio de vida también aunque no vamos a entrar en detalle las vacunas los medicamentos a rato que salga la cura del cáncer no hombre hijo yo creo que es una de las más gente se muere la gente muere y de obesidad y después de cáncer si ahorita ahorita está las muertes más pues que no sean por accidente el promedio es muertes por cosas de obesidad que tienen que ver con por cosas de obesidad y después por el cáncer es una más muertes que hay no manches dejando a un lado el COVID que vino a decir bueno bueno aparte así está la cosa 130 tú tú ya estás capacitado para vivir mucho no será que va a llegar un momento en la vida ya cuando tengas como un cincuentón que digas bueno como que yo ya estuve y no ya está dos a ver pero tú a ver aquí te voy a agarrar en la matada a ti tarantado te voy a agarrar en la matada porque hay que vivir tanto porque tú tienes el concepto de ver a tus hijos en cierto lugar o nomás por pensando en ti porque tu ego te dice que hay que vivir la segunda no es por decir porque quiero ver a mis hijos no yo por mí no se sabe que soy católico vivo en la vida o sea la esperanza de que haya otra vida eres un mundano bueno o lo poco que me queda de católico pero si siento que te mueres y se acabó y ya va no va a estar allá al lado del señor no no creo de cual señor y tú va a estar allí yo no lo dejes pasar no era bien pecador yo que hay que ver hasta vídeos de él que yo vi vídeos tuyos si ojalí te tengo talento cuando saliste el vídeo de la muchacha esta que fuiste el modelo y vídeos tuyos así ya y seguimos escuchando a Don Cheto no importa si son chicas o grandes él acaba con todas las dudas si tienes una pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al aire una hora más de Don Cheto al aire feliz martes y efectivamente se llegó el momento de pregunta el altarot con nuestro querido José Isaías las líneas telefónicas 818-520-1055 o también el 1866-446-6653 buenos días José Isaías cómo te encuentras baby hola muy buenos días así es totalmente en vivo y bueno pues bien listísimo y las cartas al 100 para contestar y orientar a las personas oigan había un tema que nos ibas a explicar también bebé el significado de que aparezcan moscas o gusanos en nuestro hogar y sin ninguna causa o sea que de la nada lleguen moscas o gusanos así es mira yo les llamo plagas plagas que nos avisan más que nada plagas que nos avisan las plagas yo las divido en cuatro las más importantes pueden ser plagas de cucarachas plagas de hormigas o que también le llamamos asquiles las moscas y los gusanos son los que más nos deben de llamar la atención claro que tenemos que usar el sentido común si nosotros nuestra casa siempre está limpia no ha habido este tipo de cosas y de la noche a la mañana aparece como enjambre una cosa exagerada que dice uno ¿sabes qué? esto es inusual que suceda en mi hogar o en mi negocio lo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando aparecen cucarachas estas nos avisan que vamos a pasar por una crisis de pobreza ansiedad o de angustia o sea nos viene y nos avisa que viene algo que nos va a suceder en cuestión y principalmente en lo material las hormigas o los asquiles nos están avisando de envidias y problemas laborales va a haber problemas laborales el jefe me quedé sin trabajo o algo que va a acontecer en cosas de nuestro trabajo las moscas son problemas familiares vienen tristezas vienen lágrimas vienen acontecimientos no deseables y eso es cuando aparecen moscas y por último Giselle cuando aparecen los gusanos estos son pérdida de bienes materiales o también nos pueden avisar que hay algo de brujería o de algún trabajo que no es muy bueno que nos están haciendo como la ves ay bebé pues bueno hay que tomarlo entonces como un mensaje mientras tanto lo que es una realidad es que tenemos pregúntale al tarot y si usted quiere saber pues el futuro ya sea en el amor alguna cosa que le esté pasando en estos momentos pues no se preocupe llamando al 818-520-1055 José Isaías se lo va a resolver o también el 1-866-446-6653 tenemos muchas llamadas ya esperando a la línea así que que te parece si comenzamos mi querido José Isaías con Aida en la número 1 buenos días Aida ¿cómo estás? bien aquí queriendo le voy a preguntar a José Isaías sobre le han pasado muchas cosas pues me he peleado mucho con mi madre yo he tenido muchas discusiones mis hijos no me hablan me han insultado mucho yo pienso que él les dice malas cosas de mí y aquí en el trabajo él pues yo no debo edad pero he visto un poco que él también le llama la atención una mujer aquí pero ella es muy coqueta y le coquetea mucho a ver vamos a partir esto vamos a partir esto por partes ahí entonces me supongo que tú trabajas junto con tu marido sí pues sí en diferentes áreas pero en la misma compañía entonces tú estás notando que hay una morra ahí del trabajo que también le coqueteé como que también tú oye ¿cómo se llama para quemarla la güey? Mayra me diga Mayra Coscolinas estás viendo que estás el hombre casado y entonces aparte de eso tienes problemas también con tus hijos muchísimos ok ¿y tú a qué le atribuyes esto? ¿tú piensas que hay algún trabajo de por medio o qué es lo que lo que te pues tu tu pregunta en específico? pues quiero saber sobre mis hijos porque me odian tanto o él está diciendo cosas sociales y yo este pues yo noto aquí que ella como que le coquetea mucho o será por eso pero los pleitos siguen en la casa muchos pleitos a ver José ahí es como que está medio heavy esto ¿no? como que hay de todo en esto como buffet ¿tú qué ves ahí para nuestra amiga Aida? así es mira bueno definitivamente para nuestra amiga Aida bueno aquí sale la carta de la carta del diablo y a un lado de la carta sale la carta número 26 de la traición entonces no es que ella se imagine no es que ella vea monos con tranchete definitivamente esta persona que ella menciona si veo que pudiera ver más adelante ahorita todavía no ahorita empieza como dicen el cortejo como dice ella el coqueteo la risa la voladez pero posteriormente si ella no para y si ella no comenta y si ella no aclara esto esto pudiera cruzar la línea y nos sale traición o engaño definitivamente aquí no hay harina de otro costal ahora del otro lado de cuestiones de los hijos veo recelos y rencor por terceras personas que viene siendo el marido de ella yo sugiero que ella agarre el toro por los cuernos y hable con los hijos porque todo esto no es brujería ni la esta fulana me está haciendo mal para la casa para que peleemos todo esto lo está ocasionando su esposo entonces ella tiene que parar todo eso tanto la situación que se está volando en su área laboral como los problemas que está ocasionando en casa entonces dicen las cartas que ella tiene pues el sartén por el mango tiene que enfrentar y tiene que empezar a hablar esto una última recomendación Giselle a ver que no me que no me que no me alegue que no me reclame que no me este confronte con su marido que se la lleve tranquila que vaya aguantando que esto está en sus manos reclámale a la Mayrita tú avíntate a la Mayra hombre que se agarre que se tú crees que se desgreñe con la Mayra vámonos con la siguiente llamada Ana en la número 4 buenos días Ana ¿cómo estás? buenos días hola bebé cuéntanos tú también Mayra no cállate Ana tú también tienes algo similar quieres preguntar respecto a tu situación sentimental en estos momentos si es que él se ha estado comunicando con una persona me dijo que ya no lo iba a volver a hacer pero yo tengo mis dudas así que quisiera saber si sí lo va a cumplir o no ¿quién es esa persona en específico Miana? era su ex ok ¿exnovia o exesposa o qué? es pareja es novia ah no pues no oye ¿cómo fue que le descubriste ahí que andaba hablando con ella? ¿por teléfono? este mensajitos ahí ¿soy? ¿soy o qué? sí por mensajes y por llamadas de teléfono que entraban cuando yo estaba allí pues yo veía el número ah qué descaro a ver José es como que es la mañana de los descarados es normal hombre estaba hablando para ver cómo estaba ella ¿qué ves? ¿qué ves ahí con Ana bebé? sí mira definitivamente ahorita para para de hablar para de de este de comportarse con esta persona no mensajea no veo llamadas veo sale la carta del ermitaño sale que ahorita se encuentra solo o se siente solo pero lo más importante es que Ana esté muy al pendiente porque en cuanto vea que empieza a olvidarse esta situación o a bajarse esta tensión va a volver a repetir el mismo patrón o sea va a volver a empezar a textear o va a empezar a hablar entonces para que esté nada más lo que viene siendo muy atenta entre la quinta y la sexta semana a partir de hoy o sea de esta semana que le cuente la quinta o la sexta ahí es donde pudiera volver él empezar a textear o volver a empezar a hablar por teléfono aquí la cosa es que me llama mucho la atención porque yo a ella la veo lejos no sé si viva lejos o en otro país o en otra ciudad o sea yo la veo totalmente alejada y aquí nada más es como vía telefónica el contacto con ella no veo un contacto físico eso es una gran ventaja para Ana pero definitivamente que pudiera volver él a caer y empezar a textear nuevamente lo voy a volver a hacer dentro de la quinta y la sexta semana a partir de esta no pues a ponerse pilas como porque son así descarados ustedes los hombres no puedo entender a ver si tú ya lo viste que está mandando mensajes pues para qué le haces al cuento hombre pues sí pues porque imagínate si llevas ahí invertido tu vida si le has dado le has dado ahí tus años tus mejores años ni modo no lo aprecia por los años agua voy a quedar para molarle no hombre déjalo y se acabó bueno vámonos con Leonel en la número 2 que tiene una pregunta pues muy peculiar leonel buenos días pregúntale a José Isayas tu inquietud buenos días buenos días buenos días buenos días José Isayas hola muy buenos días voy a le tener una pregunta lo que pasa es que hace unas dos semanas hablé con una persona también que se anuncian ahí en la radio que lee las cartas y me dijo que me estaban haciendo un trabajo pero ya no si me dejó esa inquietud ya no me supo decir más cuánto te cobraba pues para empezar me dijo que le depositara 700 dólares chúpate ese boli depositarlos él ya me decía el nombre de la persona y todo lo que necesitaría a mí depósitame 500 y ahorita te dice José Isayas en corto entonces te dijo que estabas embrujado sí me dijo que estaba embrujado que una mujer me estaba haciendo me estaba haciendo daño pero nomás ahí me dijo ahora tú tienes algún síntoma que digas o sea que digas a lo mejor sí es cierto pues pues la síntoma síntomas no pero sí me dejó la espinita pero sí sí pero para qué hablaste si no sientes nada no no sí me he sentido como ándale curiosidad y pues ya antes también años para atrás me habían dicho lo mismo que una mujer me estaba haciendo me estaba haciendo daño ahora hay una mujer en específico que tú tienes ahí tu sospechilla pues la verdad no pues no no a leonel tú para qué le andas buscando tres pies al gato ok con seis de días quiero que nos des la respuesta acá leonel que yo no sé qué le andas buscando aquí conflictos pero bueno vamos a ver si es cierto si tiene brujería o no al regresar si usted quiere seguir participando también puede llamarnos al 818 520 1055 regresamos con pregúntale al tarot ya sé wey estamos de regreso en Don Cheto al aire con pregúntale al tarot y tenemos todavía la respuesta pendiente para leonel que no tiene ningún problema pero le dijeron que no se siente mal que no le está yendo mal pero me lo dijeron a leonel alguien que previamente que le leyó las cartas que supuestamente me lo tenían embrujado a ver mi querido José dices tú qué ves ahí cuál es tu predicción para leonel qué le dicen las chismosas y bueno definitivamente bueno no se ocupan muchas cartas pero estamos confirmando con las cartas definitivamente leonel no andes de curioso acuérdate que las curiosidad mata al gato y muchas de las veces por andar ahí hay veces caemos en las trampas entonces tú no tienes absolutamente nada me sale lo que viene siendo las cartas cartas favorables para ti eso sí cuídate el mes 3 o sea en marzo del próximo año porque si veo una enfermedad si veo que te vas a enfermar de algo no sé veo como que va a ser una enfermedad pero que después pudiera ser algo que te comenten de cirugía futuros es algo algo que hay que tomar con seriedad y si te sugiero que dejes de andar yendo a que te lean porque siempre te van a sacar que te tienen te tienen enterrado si tú no pagas no te voy a decir el nombre y luego te van a estar molesta y molesta en tus en tu teléfono te van a tratar de contactar ¿por qué? porque sienten que se le está yendo ese cliente entonces dejémonos de curiosidades Leonel estate tranquilo yo no veo ningún trabajo anterior ni actual así es que para que estés tranquilo oye José Isayas de cierta forma te afecta de que te estén leyendo las cartas seguido porque yo me recuerdo que hace mucho me habías dicho que no recomendabas que estuviera uno busque y busque todo el tiempo lo que pasa es que movemos energía acuérdate que la manera en que yo interpreto las cartas es jalo energía tuya y es lo único que hago interpretar tu energía entonces si tú por ejemplo estás estás vibrando bien y no hay ninguna preocupación que tengas o algo que tengamos que investigar al tirar las cartas jalo energía y podemos empezar a desequilibrar esa energía por eso yo le digo a la gente si no tienes una pregunta o algo que te inquiete no hay que consultar las cartas porque en vez de ayudarte a lo mejor te perjudicamos mucha gente no sé si ustedes han escuchado que dicen sabes que Isaías o Giselle fui a que me leyeran las cartas y sabes que yo creo que fue una instalación porque todo me empezó a salir mal mal antes estaba mucho mejor y ahora que fui a consultar me salió todo mal exactamente porque la energía estaba equilibrada en ti y al tirar las cartas movemos energía cada cuando está bien echarse y las no don Cheto cambian la energía de 90 a 60 de 60 a 90 días es cuando empezamos a cambiar la energía yo conocí a una muchacha José Isaías que no me querían ir diario Ale que qué querían ir diario a leerle las cartas eso ya llega a ser una adicción don Cheto las cartas son como las cirugías y el botox son adictivas o sea la gente que lo hace una vez empieza más y al rato se hacen fanáticos y eso es lo peor que hay no hay que hacernos fanatismo de nada incluyendo la cartomancia ni muy muy ni tan tan como dicen los 700 que le probaban estaba bien o se le ataban no pues le fue bien porque acuérdense que hemos visto hasta 12 mil dólares o sea 700 claro nos han llamado don Cheto antes recuerda que nos han dicho de miles y miles de dólares yo como en el 98 Carmela la vacunaron en el 98 ¿sabes cuánto eran 600 dólares en 1998? mucho un dineral y no a Carmela que me la vacunan la Carmela ¿y para qué para qué pidió eso? porque la envidia que le dijeron que tiene envidia le dije Carmela que no tiene envidia mira como vivo ok este José muchas gracias todavía tenemos más o ya una más tenemos tres minutos más que bueno vamos con la Ellen que se anda peleando con gente ahí en el trabajo don Cheto salud como estamos Ellen Ellen bienvenida Elena Elena no pues te estamos diciendo en inglés si antes di oye Elena hay peleas en tu trabajo si sabes que hace tiempecito salí este no no peleamos pero como un malentendido pero de allí para adelante como que las mujeres se me voltearon a hacer trabajo y confronté a una pero al último salió que hoy yo fui siendo la mala pero como quiera nomás quiero saber como tengo pendiente como no me vayan a hacer una brujilla pero no llore no llore no llore oye selena tú tienes más un puesto más arriba que ellas probablemente y me vieron o no sí porque yo fui la que llegué aquí primero yo las he enseñado a trabajar lo que estamos haciendo como que a veces viento como que ellas la buscaron de mí al pedirme que les enseñara esto y luego les enseñaba al otro y luego me decían no tú puedes hacerlo porque tú lo estimas rápido y yo decía ok está bien no me molestaba pero ahora yo pienso que ya no es como pero no llores ah como fregas te voy a aventar que está llorando avientale ese café caliente don Cheto sino neta José Isaias como ve ella lo que tiene es miedo que le vayan a hacer algún mal vayan sí mire don Cheto no le van a hacer nada lo que yo haría y lo que yo le recomiendo don Cheto que haga lo siguiente y fíjese que pocas veces doy este ritual conoce don Cheto esa planta que se llama lengua de suegra o espada de San Miguel hay una hierba así como no la espada de San Miguel es una planta que le llaman la lengua de suegra también crece hacia arriba fíjate lo que vas a hacer Elena consigue una una hoja de esa larga le llaman espada también de San Miguel y lo que vas a hacer adentro le vas a poner el papel con tres veces el nombre de esta mujer y lo vas a enrollar como que si estuviera para que quede el papel adentro y vas enrollando la hoja porque la hoja es larga y le vas a encargar le vas a encajar tres alfileres ahí y le vas a decir que se calle la boca y lo vas a enterrar y de mí te acuerdas que con esa que te peleaste deja de hablar de ti bien o mal pero le tapamos la boca oye y si se callan si se callan si se callan hay que hacérselo al chino don Cheto mañana traigo mañana traigo aquí en el ajón una planta que no es la planta de la víbora también la ven en todos lados están en oficinas están en todos lados así como claro que no prende todo o sea que no se me va a entender nada no se me va a entender nada más más nada y lo que lo que sí es importante don Cheto que me la deje enterrada hasta que ya no esté en su trabajo con ella porque si ella la desentierra al mes o a los seis meses es como los congelamientos nos va peor entonces si la va a enterrar que la deje ahí que se olvide y de mí se acuerda que se calle esa persona ok vale José Isaias este gracias por estar con nosotros esta mañana te agradecemos infinitamente tus redes sociales ¿cuáles son José Isaias? José Isaias es soterista Instagram Facebook y TikTok don Cheto y también pueden visitar la página joseisayasoficial.com cuídense mucho que Dios me los bendiga y ya que no nos sorprenda Mercurio Retrogrado don Cheto no pues yo creo que sí me sorprendió amiga ¿qué le hizo buena arrastrada don Cheto? bien raro vale anda inquieto ando como como dice mi abuela traigo traigo José Isaias le mandamos un abrazo un abrazo grande son Cheto al aire oiga familia pues fíjate que ayer que se cayó se fueron como 6 horas ¿no? la caída de Wasai del 6 horas yo a mí no me afectó en lo más mínimo yo no sé a ustedes pero a mí en lo más minimisísimo ¿a ustedes? ¿e? otros que usaron al Twitter yo estaba bien feliz de la vida porque tengo mi TikTok ¿sí? yo estaba viendo mis videos ahí Agustín pues bueno según esta caída de Whatsapp hizo que el ver dueño de todo yo creo que ese vato a mí me da que si no es humano ¿quién? Mar Zuckerberg le ve la cara de que es un robot güey un robot ese vato es un robot no manches si no tienes presión parece un robot que sí entre él y Ricardo Anaya no sé quién es más robó vale oiga ¿sabía que el Zuckerberg perdió casi 6 millones 6 mil millones de dólares a la caída de Facebook ay perdón 5.900 millones para ser exactos 6 mil millones vamos a ponerla 6 mil millones y es uno de los uno de los hombres más ricos del mundo y pues ya vio también se vio el poder que tiene entonces según esto eh perdió esa cantidad un 6 y 9 y 0 por esta este desplomi que todavía no sabe ni por qué oiga le puedo decir que hay algo turbio ahí que supuestamente de lo que yo escuché eh Facebook y ahí no estaban estaban ayudando con muchas redes tanto de narcotráfico y trata de blanca por medio de estas plataformas y supuestamente dicen que les hackearon como para que no no pudieran revelar o indagar un poco más de eso obviamente son cosas turbios que no van a revelar o sea perdieron tumbarlo ayer dijeron que hasta unos tiburones mordieron los los cables que van bajo el mar a poco si ay no eso no y ese fue el que más creí yo para mí que sí para mí que sí porque ya no sabe uno verdad en Wall Street también perdió 7.74% en los últimos 5 días y 13% en el último vez pues ahí yo tengo telegram nunca telegramé pero yo tengo ahí telegram a mí no me gusta el telegram no no le encontré el chiste como que siempre ya me acostumbré al whatsapp de hecho es más es más este acostumbrarte usted cree si es puro de acostumbrarte yo tampoco telegramé con alguien pero cada rato me sale allí que fulano ya se me suena telegram que Zutano ya se metió a telegram yo lo tenía lo borré si no platicabas con alguien no caía nada bien dry bien dry pero que otra opción tienes entonces mande pongamos que whatsapp y esto ya todavía sigue si caído que opciones tienes pues nomás mensaje de texto mensaje de texto exacto a mi vale ah snapchat pero casi mi snapchat lo tengo nomás para amigos y familiares y yo también snapchat casi no el chino tiene snacha pero es snacha operada snacha operada a la revienda snacha no se me ha caído ahorita no pero al rato al rato que va como Alejandra Guzmán oigan lo que si sabe que me sacó mucho de una lo dependiente que somos con las redes sociales y con esas aplicaciones yo ahí era bien a gusto pero hubo gente que se me salió si ay como no no se dio usted cuando estaba checando y no se dio cuenta que se había caído el instagram no estaba cheque como diciendo que es mi instagram no porque ahí me mandaban a mi las fotos de las llamadas que teníamos y dije no estoy dando la llamada y hasta que me dijeron no pues que está caído todo dije ah mira yo como quiera que sea hay un jugador brasileño que se llama Lucas Mora que dijo que puso una cosa que causó mucha risa que dijo ahora que se cayó el whatsapp y el instagram pues todo por tema platicar con mi esposa y es una mujer que chida me cae bien de hecho como están mis hijos y no tan tan acá bueno pues así está la cosa entonces que opción tiene usted si se cae otra vez este un telegranzazo no o nomás o mensajería de test normal no mensaje de test una llamada hola como estas la gente ya no quiere hablar ahorita está pura mensajeada a mi si me gusta hablar por teléfono tú eres de las de las latosas que va manejando y busca a ver quien güey la acompaña mientras maneja yo no yo le llamo yo le llamo a mi mamá no sé yo no le hablo yo ya hay gente que me habla y me acompaña y yo adonde güey yo no tengo tiempo de andar acompañando enfadosos que van manejando aprenda a estar solo aprenda les voy a contar la historia de Don Cheto cuando hablamos a Don Cheto es oiga sí hola pues bye ándale pues lo que sea ándale no 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 sean así aprendan en su soledad ah yo no aprendan en su soledad tu Cheto y otro yo manejo de que está Don y Puerro no importa no importa aprende a estar en tu soledad con tus pensamientos habla contigo misma habla contigo misma vi que ando siendo mal yo un momento ahí de reflexión de reflexión claro ay no introspección dice el introspección ah tú que güey con más buña todo lo que da qué perrito para tener don Cheto al aire señores encuentras todo tipo de videos gente que te publica todo tipo de cosas y aparentemente pues una morra que trabajó en un hotel contó las cosas que pues recomendaba que no usáramos ¿verdad? una de las cosas que me llamó la atención es de que dijo que nunca utilicemos la máquina para hacer café en una habitación de un hotel que bueno yo nunca la aprendo pero no se imagina por qué lo dijo ¿por qué? dijo que aparentemente muchas personas les gusta usarlo como urinario o sea ha habido gente que lo usa para hacer pipí ¿para qué me dices eso? dice no toques la cafetera por favor también dijo que no utilizar se me hace muy exagerado ese pedo ¿no? perdón esa bronca no pues a ver chino no veo un loco usando la cafetera para eso no sé quién sabe hay gente maldosa vale yo no sé la verdad chino pero otra cosa no yo no la voy que no utilicemos los vasos que ponen en el baño dicen que las personas que limpian los cuartos tienen un tiempo limitado para prepararlos entonces dice que la mayoría de las veces simplemente le pasan ahí un limpiador así como dice por donde ve la suegra y ni siquiera los lavan en otro video también continuó con las advertencias de que no utilizáramos las hieleras a menos que estuvieran protegidos con plástico porque a la gente les gusta usarlos como cubos de vómito o como urinarios ¿las qué? los refrigeradores no ya las hieleritas donde la mota es para el hielo y luego los vas trae en bolsita ¿no? ya todos los otros no es así yo creo que sí para enfriar ahí unas cocidas yo también un suero a lo mejor ah el suero una botella de champaña como cual suero vale yo yo estaba enfriando un suero va con la lady yo sabía lleváis usted la rosa yo que quiero yo soy un viejito yo a mí déjame y por último no cheto que no utilicemos los cobertores superiores de la cama o sea que te quedes con las cobijitas de abajo porque esas a fuerza las tienen que cambiar pues porque yo pienso que esas no las lavan tan seguido mejor no hay que quedar yo te voy a decir una cosa ahí ves en que mejor no me meto a la cama todo empieza arriba yo yo me quedo cuando grabo talento y acabo muy noche y me quedo aquí aquí a cruzar la calle solo pues solo repito ¿por qué? solo repito solo hoy grabo solo número solo 346 ay señor no ni tengo llave te crees de mí nomás dije uno mira al azar espérese le faltó regularmente y me dan ¿verdad? 346 después de las 11 de la noche ok no puedo creerle no pues sí pero yo nunca aprendo tele ni nada llego con esto mi maquinita y vámonos a dormir cual debe nomás llega lo que va sí 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 y a los de paso ni se diga los de paso ya ni quiero saber yo los de paso te imaginas que no qué horror ay no qué horripilante no imagínese un poco música ferrario o algo porque ya nomás de pensar esto ya nos vamos familia de hecho ahorita voy ya en bombiza a grabar tengo talento mucho talento muchas gracias porque nos están viendo todas las noches ay sí es cierto lo he visto muy portado nomás que siento como que se desgreña mucho con el fantasma ¿verdad? ¿por qué tanto conflicto? traemos un conflicto ahí con unos regalos que me están dando y él toma mal mis regalos que le doy pero es que inviértale poquito más entonces que imagines el fantasma todo lo que no se pudiera comprar y usted le compra unas cosas bien piratas a veces a mí no se me olvidan los tenis pintados con el a ver la chamarra que le voy a regalar no te lo pierdas vale oiga pues ya nos vamos mañana nos escuchamos ¿ok Gisela? claro que sí don Cheto tendremos más planteamientos filosóficos mañana vamos a estuvo perro mañana vamos a sí mañana vamos a tener un dicharacheto va de un dicho que se llama salió más caldo el caldo que las albóndigas salió más caro salió más caro ¿qué dijimos? caldo salió más caldo el caldo salió más caldo el caldo me achiné salió más caro el caldo que las albóndigas de eso vamos a hablar de mañana en nuestro ¿cómo se llama? nuestro programonón y gracias Chinito vamos con las quesadillas y tenemos una mala noticia ¿qué? ya vienes ahí no ay este ya tienes nombre para tu puesto de quesadillas es que creo que ya hay que nada más quería ponerle quecas quecas el chino quecas quecas ahora las quesadillas van a tener queso ¿verdad? ponle quenal ¿quién? quenal ponle quesadillas quenal quenal gotas que cargas señor estoy jugando estoy jugando no pues ponle quecas el chino yo le pondría quecas el chino ¿sí? sí quecas quesadillas el chino yo no le pondría quecas yo le pondría quesadillas no toda la gente muy familiar con la palabra quecas yo sí yo no pero mucha raza no yo le pondría quesadillas el chino y ahí le puedes decir quecas y ya después ya la gente va a agarrar el rollo ya le puedes tú puedes ponerle al menú quecas pero yo en el lugar se le pondría yo quesadillas el chino también bendite y bofón aprovecha tu fama porque le infla en la cabeza yo le voy a hacer como le hice una vez el perico el perico cuando abrió su barbacoas en Chicago hizo un restaurante de barbacoas estilo Texcoco puso todas sus fotos con famosos así con todos los famosos ándale así voy a poner quecas y un chorro de fotos con todos los que me claro voy a poner con usted ahí ah bueno una mesa ahí en una esquina y con unas ocho quesadillas ahí yo así ya me vi ya me vi ya se vio llegando ahí a grapa el chino al aire en todas las redes sociales sea parte de chino nation y ahí estamos a la orden espérame está hablando mi esposa bueno qué pasó Carmela todo bien ah ya ok no pues dile que sí al rato paso a verlo y yo pero dile que estamos apalabrados órale pues ándale ay quédate con él el que estamos viendo un localito que va a abrir un restaurante es lo que estamos hablando de nosotros mañana ese paso de lanza muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue Don Cheto al aire que no les gusta